Comienza una semana clave para el gobierno con el debate en la Cámara Baja, en la Cámara de Diputados de la Ley Ómnibus. Comienza este martes con el gobierno de Miley que confía en que logrará la aprobación de la Ley de Bases y Principios para la Libertad de los Argentinos que se empezará a discutir mañana en comisiones de la Cámara de Diputados. El vocero Manuel Adorni esta mañana confirmó que los ministros irán al Congreso Nacional a exponer sobre los alcances de la iniciativa. El proyecto será analizado en un plenario de las comisiones de legislación general, asuntos constitucionales y de presupuesto de la Cámara Baja. Se desconoce si los ministros irán en forma presencial o virtual al debate, pero los diputados ya anticiparon que lo prefieren que estén, por supuesto, en forma presencial. El miércoles, en tanto, los diputados van a continuar trabajando en el plenario de esas comisiones toda la jornada, de 9 a 20 horas, en un cronograma acordado por los titulares de esos tres cuerpos parlamentarios, los representantes de la Libertad Avanza, Gabriel Bornoroni y Nicolás Mayoraz, y el de Avanza Libertad, José Luis Esper, titular de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, quien esta tarde estuvo en la Casa de Gobierno y esto decía al salir de Casa Rosada. Acá hay que dar vuelta a la página, apuntar para adelante, hay un cambio grande, grande de meridiano en la discusión de la Argentina, acá hay que apoyar las ideas de la libertad y el sentido común que empujan el presidente. La modificación de la fórmula para los jubilados al eliminarla, ¿eso lo van a conseguir? Vamos a ver, vamos a ver, mañana comienza el plenario, ahí vamos a ver cómo avanza cada uno de los artículos. Bueno, pero eso significa que no tiene la ley ómnibus asegurada para la sanción. La ley ómnibus yo creo que es altamente probable que salga, puede haber modificaciones en algunos artículos. ¿Qué funcionario va a asistir mañana, por ejemplo? Mañana no, no se está discutiendo todavía quiénes van, pero van a ir presencial y van a ir los ministros. No sé nada, no sé nada, estuve conversando con Caputo sobre estos temas, vinculados con el plenario de comisiones que se inicia mañana. ¿Usted cree que no se va a negociar nada? ¿Usted cree que es posible que sí negociar nada? En el Congreso se discute y se conversa un montón de cosas. Vamos a ver. ¿Se negocia? ¿30%? ¿30%? Es una inflación enorme, pero la vamos a bajar. ¿A cuál no la van a bajar? Bueno, vamos a ver entonces qué sucede a partir de este martes. Plenario de comisiones en la Cámara de Diputados, Jimena Fuertes. Bueno, ¿qué se puede esperar? Hay mucha expectativa. ¿Cómo arranca después de lo difícil que fue la conformación de las comisiones con las presidencias, el debate que se dio la semana pasada, pero ahora se meten de lleno con la ley ómnibus? ¿Qué tal, Gastón? Buenas tardes. Sí, es así. Vos sabés que el lío que comentás vos de la designación de autoridades dentro de la Cámara de Diputados al frente de las comisiones trajo bastante demora y hay hasta el 31 de enero para tratar esta mega ley que tiene más de 800 artículos y que los diputados de todas las fuerzas quieren estudiar, quieren leer y además exigen que vayan los ministros y ministras a dar explicaciones, a que respondan, a que den cuenta de la necesidad y urgencia de cada una de estas medidas que propone el gobierno de Javier Milei. Hasta ahora tengo confirmado únicamente a Eduardo Chirilo de Energía, es secretario. Rodríguez Chirilo, exactamente. ¿Va a estar en forma presencial? Va a estar en forma presencial y el ministro de Justicia, Mariano Cunío Libarona, que también va a ir de manera presencial a dar explicaciones sobre toda la reforma judicial que plantea esta mega ley que está tratando el Ejecutivo de que salga lo más rápido posible. Me decían fuentes parlamentarias que había caído muy mal la declaración del presidente Milei con respecto a los tiempos que los diputados le pedían. De hecho, en un reportaje ayer dijo que eran idiotas útiles, una palabra muy muy fuerte que, claro, a su propia gente quizás está más acostumbrado, pero a los diputados y diputadas, a los que tiene que ir a buscar, a los que tiene que tratar de seducir para que le voten a favor, no habría sido una buena maniobra, decían algunos dirigentes, que, fíjate, entre los que los libertarios son 40 en total. A eso hay que sumarle PRO, UCR y Hacemos Consenso Federal, que es el grupo de senadores de Los Lilitos, Pichetto, Los Cordobeses. Sí, unos 23. Exactamente. Más 37 de la UCR. Exactamente. ¿Sabés cuánto número me da? 117. No llegás, tenés que llegar a 129. Claro, eso en total. Y son 115 legisladores que conforman el plenario de comisiones. Va a ser difícil también llevar el día a día, el minuto a minuto de la comisión por los tres presidentes. Dos de La Libertad Avanza y Esper de Avanza Libertad, ¿no es cierto? Exactamente. Quedaría como la cabeza de Esper justamente porque presupuesto es la, se llama así, la comisión de cabecera, la que organiza las otras dos. Entonces esa es la persona, el diputado que queda al frente como autoridad y es el que le da la palabra y le quita la palabra a sus colegas ahí dentro de las comisiones. El objetivo es sacar dictamen, un dictamen por la positiva, un dictamen que esté cargado de firmas porque la cantidad de firmas también se hace cuenta en la hora de llevar una ley al recinto porque no es lo mismo que tenga dos o tres o que haya muchos dictamenes de minoría. Un dictamen de mayoría sobre todo, ¿no? Exactamente, porque podés tener el de mayoría y después muchos de minoría. En cambio, tenés que construir consenso para que llegue fuerte ese dictamen al recinto. ¿Cuándo podría emitirse dictamen? Porque tenemos martes a la tarde, miércoles, una jornada extenuante de 9 a 20 horas, estos 115 legisladores debatiendo y escuchando a los ministros. Después supongo que habrá días después de escuchar a los ministros, distintos referentes de debate interno en la comisión. Claro, de ahí ya después tenés las comisiones y las reuniones de bloque que se hace por separado, obviamente, cada fuerza política y que son necesarias justamente como, te imaginas como en el TEC para reagrupar y ver ahí con cuáles leyes sí pueden estar de acuerdo y con cuáles no. De hecho, la UCR hizo una especie de semáforo poniendo cuáles eran las leyes que no iban a pasar de ninguna manera en rojo y las que podían acordar más o menos en amarillo y en verde las que sí estaban de acuerdo. De hecho, por ejemplo, el senador Martín Lusto, presidente de la UCR, estamos hablando de la otra Cámara, había dicho al comienzo de todo este embrollo que se hizo entre la CLEI y el DNU que querían una ley espejo del DNU. Exacto. O sea que lo que quiere la UCR es que sea tenida en cuenta sus legisladores. No quieren ser solamente dadores de gobernabilidad y que sea el Congreso una escribanía. Justamente, me decís el DNU y hoy una novedad judicial porque el gobierno apeló el fallo de los jueces en lo contencioso administrativo Enrique Molina Pico como para, la VIE Pico en realidad, para que se abra nuevamente la feria judicial, ese fallo que habilitaba la feria judicial, en verdad, ¿no es cierto? Claro, eso es lo que estamos atravesando, una feria judicial con un montón de amparos y de fallos debido a esta situación tan inédita en la historia de Argentina de tener un mega DNU y una mega ley con esta reforma tan profunda que se pretende hacer en tan poco tiempo. Entonces, ese es el contexto general. Dentro de ese contexto los amparos van y vienen. Tenemos el de la CGT, tenemos el de la CTA y tenemos el de Ricardo Quintela. Entonces, todas las distintas iniciativas judiciales es un frente que tiene que atender ahora mi ley, pero fíjate que el objetivo del Ejecutivo es seguir avanzando, no se queda por fuera, no se queda esperando a ver qué sucede. Me apelan un fallo, yo lo contrapelo. Eso es lo que me decían ahí algunos funcionarios, que va a ser el objetivo, por lo menos la estrategia del Ejecutivo a la cabeza con Javier Milay. Muchísimas gracias, Jimena. Fuertes, ahora continuemos de esta manera con la síntesis nacional. Sobrecesieron a Macri, Garabano y Pepín Simón. La jueza federal Capuchetti tomó la decisión al entender que hay inexistencia de delito. Es en el marco de la causa en la que se investigan supuestas presiones de exfuncionarios y allegados al gobierno de Mauricio Macri y del propio expresidente a jueces y fiscales. DNU. Habilitan feria judicial para tratar el amparo. Lo dispuso el juez federal Enrique Lavier Pico, del fuero contencioso administrativo, al hacer lugar al planteo de la Federación Argentina de Municipios que encabece el intendente de la Matanza, Fernando Espinosa. También se aceptó tratar una presentación de la Asociación Civil Inquilinos. Salario mínimo. El gobierno convocó a gremios y empresas. La Secretaría de Trabajo que encabeza Omar Yacin planifica que el Consejo se reúna en los últimos días de enero para discutir un nuevo piso para los ingresos. Actualmente es de 156.000 pesos. Actualizan los precios del DNI y el pasaporte. El Registro Nacional de las Personas dio a conocer el nuevo cuadro tarifario completo y es en base a la suba del dólar. El DNI pasará a costar 3 dólares con 60 y el pasaporte 42 dólares. No abonarán la tasa a aquellas personas que no cuenten con recursos económicos para afrontar el pago, incluidos los hijos menores de 18 años o quienes tengan capacidades restringidas. ¡Adiós! ¡No! 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 ¡Gracias!